Déjame leer esta placa, dice Pinta bueno Su Secretaría de Prevención Social Contrató campaña, upa 430 millones Para reforma de pensiones y planes sociales 430 Tiene otra más o no? Y tiene otra más, aquí está, pensiones Jara defiende spot gubernamental Y oposición va a Contraloría A ver, Reti, después paso para acá La oposición en la Contraloría se va a encontrar con un portazo Porque la Contraloría es lo último Los últimos pronunciamientos que ha tenido al respecto Dice que es totalmente válido que un gobierno financie publicidad En la medida que al final del spot Diga que es un proyecto de ley en trámite Y si usted esto lo conecta con la Data Influi Del mes de mayo del 2024 En donde el primer proyecto priorizado por la ciudadanía Es pensiones, el mecanismo colectivo Data Influi en mes de mayo El mecanismo colectivo de mejora con aporte en empleador 61% de acuerdo En enero del 2024 Data Influi dijo que la mayoría Prefiere compensar riesgos con el 6% Es decir, que la mayoría piensa que el 6% Debe ir compartirse Y dado, y aquí lo principal, el argumento de fondo mío que voy a decir al respecto Dado que hay un proyecto de ley O una forma de entender las pensiones Totalmente válida desde la derecha Muy válido lo que ellos piensan Pero también es muy válido lo que pensamos nosotros Y dado de que las AFP son dueñas del capital Y el capital está generalmente en la derecha Y tienen todo el derecho a hacer spots publicitarios La pregunta que surge es ¿De dónde la mitad del país que piensa De que tiene que haber un proyecto colectivo Con las pensiones? ¿De dónde sacamos la plata para hacer spots? El gobierno que ganó una elección presidencial Tiene todo el derecho de hacer publicidad Respecto del principal proyecto de ley de ellos Y cuando fue, ganó en la elección Eso le dio la legitimidad ciudadana Para poder hacer spots en línea con la Contraloría Ha dicho en los últimos pronunciamientos al respecto ¿Es Pancho Redo? Ese es el problema que yo tengo precisamente Con el panel del frente ¿Cuál? Que no entienden Que el Estado lo financiamos nosotros Que somos nosotros los que pagamos impuestos Que es el tribunal común y corriente Que se saca la cresta El que paga el IVA Rodrigo no te interrumpió Entonces silencio un ratito Profesor El diplomado después Usted lo entrega al final del programa Acá el problema que tenemos de fondo Es que este gobierno no entiende Y no quiere entender Que los recursos públicos son muy escasos Y hay... Por favor Una salvedad No solo son escasos Sino que la ministra se manda una declaración Diciendo que las AFP hacen propaganda Sí Las AFP No son dinero público ¿Y sabes qué? Gabriel No me extraña No me extraña No, no es dinero público Es de los trabajadores No, no Ah, no, no es de los trabajadores No La plata que está en la AFP No es su plata Pero el decreto de 3.500 La gente que ocupan sus ahorros Tus ahorros para eso ¿Y cómo generan plata? ¿De dónde sacan esa plata? Rentabilizan ¿Qué plata rentabilizan? Los ingresos Mira, porque yo creo que eso es lo que tiene molesta a la gente, Gonzalo Eso es lo que tiene molesta a la gente Porque, mira, yo no Mira, a mí no me interesa defender al gobierno Porque no estoy a favor de su propuesta de reforma de pensiones Pero cuando Pancho Rego dice que al Estado lo financiamos nosotros Las AFP se financian con la plata de los pensionados y las pensionadas Y eso es lo que molesta a la gente Porque cuánta plata han gastado las AFP en campañas para defender sus propios intereses Utilizando la plata que le sacan todos los meses del bolsillo de los pensionados y pensionadas Para financiar además viajes de sus ejecutivos que los premian en el Caribe Mientras las abuelitas tienen que recoger verduras podrías de las ferias Y después hacen política todo el tiempo, todo el día Porque tienen a sus propios voceros y representantes en el Parlamento Como la gente de Demócrata que es el partido de la AFP Como la Jimena Rincón, como Gabriel Alenparte Y ustedes creen acaso que la SOFOFA, la CPC no se reúnen diariamente con los políticos Para hacer campaña por abajo Eso es lo que molesta a la gente Y eso es lo que da rabia De que ahora se echen al piso los grandes empresarios mirando con este tipo de cosas Pero caché que al final este discurso de Dauno Totoro es siempre basado en mentiras Ya, ¿cuál fue mentira? Existe un sistema de pensiones ¿Ya? Sistema de pensiones Que no elige cómo funcionan las AFP Las AFP no tienen incidencia en el sistema de pensiones Ellas funcionan en uno de los pilares Que es rentabilizar los ahorros Ellas toman los ahorros, los invierten y hacen que de los 100, de 100 pesos que una persona tiene 30 aportados las personas y prácticamente un 70 ha sido rentabilidad ¿Ya? Es que eso es lo que tenéis que entender Las AFP no escribieron el sistema de pensiones No lo hacen ni deciden Yo me disculpo con Rodrigo Reti por decirle lo de Narnia Porque ahí está Narnia Por el Estado con una superintendencia Pero lo que pasa es que tú mientes Yo miento, pero es la realidad de la gente Y engañas a la gente Engañas a la gente Y no se trata La gente sabe cuánto gana sus pensiones Y no se trata Y el Estado tiene que poner plata pública Porque la AFP da plata Da pensiones tan bajas Pensiones tan de hambre No, porque eres tan básico Porque esa rentabilidad la utilizan para financiar a grandes empresas Tu único argumento es atacar a la AFP A la plata pública Cuando no entiendes el sistema Ya me quedan pocos minutos Carla Rubilar Yo solo quisiera decir una cosa Mire, la discusión del spot, no spot Si cumple la norma de la Contraloría o no La zanjará la Contraloría Pero yo si llamaría al gobierno Humildemente Es que antes de hacer publicidad Por un proyecto Ingresen las indicaciones Porque el 6% Se rechazó en la Cámara de Diputados En el Senado No hay indicación Es decir, están haciendo propaganda De algo que no existe hoy día en el papel No existe como proyecto ley No hay nada No hay indicación No sabemos si es 6, si es 4, si es 2 No sabemos nada Entonces mi recomendación es que antes de hacer spot Y gastarse 430 millones en un spot Presenten las indicaciones Y traten de sacar el proyecto Digo yo, digo yo Y ojo Que hay que ver Que dice el spot El spot dice muchas mentiras De partida este sistema Lo que está proponiendo el gobierno No beneficia a todos A los que cotizan por primera vez No les va a llegar el beneficio Que están hablando ahora Pero los spot de la AFP También son mentirosos ¿Sabes lo que me molesta? ¿Sabes lo que me molesta? De la inconsistencia de este gobierno Este invento de la solidaridad Lo están haciendo a costa De los trabajadores dependientes No están todos colaborando ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me molesta? De la inconsistencia Que está pasando en este gobierno Me molesta porque el primer año De gobierno podríamos haber tenido Este tema resuelto Y estamos en el tercero Y no lo resolvimos ¿Por qué? El primer año La discusión política Que hubo en el parlamento Fue 4-2 La derecha ofreció una negociación Que me dije mentirosa Aquí en la carta Si no es verdad Y la derecha estuvo disponible A ceder el 2 4 y 2 ¿Y qué le dijo el gobierno A la derecha? No mijito Nosotros ganamos Ustedes perdieron El 6 y todo es todo ¿Y qué hizo la derecha? Se replegó y dijo Tomen y aquí estamos En el tercer año Sin nada Y eso fue intransigente De este gobierno Entonces ahora no le vengan A decir a la derecha Solamente ¿Y en el anterior? ¿Y en el anterior? ¿En el 3-3? ¿Y lo hicieron antes? ¿En el 3-3? ¿En el 3-3? ¿Por qué nosotros no podemos hacer Un spot publicitario Respecto a un proyecto Súper válido Que no tenemos plata La gente que La gente que promueve Este sistema ¿De dónde salen? Y sobre todo Y sobre todo Sobre todo Cuando el Estado Se tiene que hacer cargo De las pensiones Hay que mirar la productora Pero Gabriel Sobre todo cuando el Estado Se tiene que hacer cargo De las pensiones A través de la PGU Yo puedo Si la norma sí lo permite Yo no sé Si la Contraloría Ha zanjado eso Pero si la norma sí lo permite Por favor Publiciten algo que exista Porque hoy día Están publicitando humo Porque no hay indicación No sabemos Si van a presentar un 6 de nuevo Si van a presentar un 4 Si van a presentar un 2 Lo que sea Entonces yo lo único que pido Es que si van a publicitar algo Y si van a gastar 430 millones Al menos ingrese la indicación Lo importante acá Es el precedente Porque lo que no puede pasar Es que por ideas Por adoctrinamiento Por ideología El gobierno de turno Empieza a tratar De con nuestros impuestos Imponer sus ideas A la ciudadanía Eso es lo que no puede pasar Por eso te digo Que no puede ser Que cualquier tipo De proyecto Que no está aprobado Que no están las indicaciones Que además No está repasada Siquiera si es verdad Se puede hacer ideología A través de nuestros impuestos A través de los medios de comunicación Eso es un precedente Inaceptable Está sonando la música Señoras y señores Agradecemos la linda Sintonía del día de hoy Muchas gracias a todos Los invitados Que tuvimos hoy En Sin Filtro Absolutamente en vivo Y en directo Coloculo ¿Cómo sigue? Ah, está quedando fuera Coloculo Bueno Ah, dice que no Ya, listo Muchas gracias a todos Dauno Totoro Reti Pasuares Carla Ah, vayan a votar Por las primarias Ojo Carla Rubilar Al emparte Mara Pancho Rego Muchas gracias a todos Nos vemos mañana Que estén bien Chao